Comprá tus monedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Arrancamos esta mini Porque arrancamos desde casi tercera Porque todavía no hemos ascendido a tercera Pero ya estamos en tercera O sea que con 3 puntos ya teniendo el ascenso Logrado y levanto un poquito más De monedas y me llevo el título De cuarta división El último partido lo empate 1 a 1 2 a 1, 5 a 3 con una victoria Vamos a jugar un partido Acá están viendo el equipo que hoy siento que es Lo mejor que tengo en cancha Agüero, Olazi, William De Bruun, Cauchyuta El dios todoterreno Y otro dios todoterreno como es Ramsey, su carta Yif, Klichy, Funes Mori, Mbemba Cedric y el checo Sech Vamos a ver como nos va, vamos a buscar rival Vamos a tratar de generar rápido Este cierre y lograr Esos 19 puntos que nos van a dar más monedas Y de esta forma le voy a dar comienzo A esta aventura Y hasta no conseguir El título de primera edición No voy a parar Una liga bundes Con un par de if Y vamos a ver como nos va En este primer partido Derroa tu primera A ver si tenemos las bolas suficientes De poder salir campeón en primera Y obtener ese kit de regalo Pero maestro Es increíble Te juro Que hace por lo menos 150 partidos Que no me meten un gol Como me mete este El lema de E-Sport es Juega Bonito Y permite estas cosas Yo me tengo que pegar un tiro en las pelotas E-Sport con tu lema de Juega Bonito Porque lo único que priorizas son las carreras hermanos Y ya tenes el Need for Speed Entra la concha de la lora No te la puedo creer No te la puedo creer boludo Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Mirá donde temer ¿Cómo me vas a terminar el partido ahí? La p*** Pero anda a correr a la p*** Con sacada de mitad de cancha ¡Tronco! ¿Pero dónde querés ir corriendo? El chabón es horrible Porque es horrible Pero vos, Seba, sos peor que el flaco Es malo, eh Es malo Pero lo que más bronca me da de todo esto Es que yo soy peor El problema, Seba, no es que él Tira pelotazos sistemáticamente y corre El problema es tuyo Que a un tipo que juega así Te gana Es porque vos sos más corto que él O sea, que la... No, tuve una gana de que le meta el tercero Baliza Baliza Bajo un rival Que solamente corría Bien ganado Bien perdido Bien perdido Pero frente a un argumento Que nada más era correr Nada A llorar a la iglesia Vamos en busca del segundo partido Necesito tres puntos En tres partidos Para salir campeón Ya igual caliente Porque perder cuando jugás horrible Y perdés bajo un rival Que es horrible Y encima te gana y te golea Ya quedás caliente Pero vamos con estos nuevos tres puntos A conseguir el título de cuarta edición No me pareció penal Sinceramente Tiró una finta Para enganchar para adentro Ahí Y me comió Pero no Gol parcial Por ahora Estamos logrando el título Es importante Un gran rival Vamos a tratar de seguir jugando De la misma forma No te la puedo creer Colorado hermoso Vamos Adentro 2 a 0 El resultado Que queríamos Con este resultado Igual Sumamente caliente Por el papelón anterior Estoy consiguiendo El título de cuarta edición Esto de los sobres Paco Me atrofió los dedos Medio duro Triunfo Ascenso a tercera edición De la mano De un título Me gustaría Que en los comentarios Me digan Que algún jugador Puedo tener en cuenta Dentro de una Premier Para extremo izquierdo Me gustaría Que me aconsejen Un 9 suplente Porque solamente Tengo al Kuni A Boni O un extremo izquierdo Revienten los comentarios Revienten los likes Ahí metimos 9500 monedas Para el club Nada mal Buen O sea Muy buena estadística Muy buena posición Hemos logrado el título 6-1-1 Así que Ahí tenemos el título Amigos Ya saben Si quieren comprar monedas En la descripción del video Está absolutamente Toda la información Lo mismo Que si quieren comprar PCN Card En la descripción del video Van a encontrar El link Donde poder comprar PCN Card Y PCN Plus Amigos Esto ha sido todo Like Suscribirse Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!